Como mandada por Dios Ahora el momento llegó Quiero que mis canciones solo se hablen de ti Quiero mil bendiciones para ti y para mí Te juro que más nunca no la vas a sufrir Pero verás que se acaben los siglos, los milenios Lo que necesito es tiempo Para enamorarte como yo me siento enamorado Ay, que te mueres por besarme Como yo me muero por besar tu rabio Estoy enamorado de ti Sabrosa que me mora De la mujer que me emociona Que me vive loco Si de salir no salgo con mi novia Si de beberme lo tengo con ella Si de mañana llego a las estrellas Todo lo que sea yo lo hago por mi novia Estoy enamorado, tragado de ti De tu mirada encantadora De tu mirada encantadora De tu mirada encantadora De tu mirada encantadora Amanecero Hace tiempo que en mi mente existía Un viejo compromiso de componer un son Ahí se trataba Y ganas de llorar Y ganas de llorar Ay, porque cuando toco mi triste acordeón Quisiera reírme y quisiera llorar Porque cuando escucho a mi hermano cantar Quisiera una copa llena de licor Quisiera un momento olvidar el dolor Que pase la pena sentirme feliz Al lado de mi hermano Con quien he batallado Para poder vivir Al lado de mi hermano Con quien he batallado Para poder vivir Si ven que un hombre llega a las aguas Si ven que un hombre llega a las aguas Con el camino y se va pa'l plan Está pendiente que en la sabana Vive una hembra muy popular Es elegante, todos la miran Que su pueblo tiene fama Cuando Matilde camina Hasta su ría en la sabana Cuando Matilde camina Hasta su ría en la sabana Última canción que te compongo Ay, no vuelvo a hablar más de ti en mis cantos No me portaré más como un tonto No seguiré siendo tu payaso Que te re de mí siempre que paso Mientras yo por ti me vuelvo loco Que te re de mí siempre que paso Mientras yo por ti me vuelvo loco Ay, pobres Los que sufrimos por un amor Y que lo ignoren Como cualquier piedra en el mundo Como si nunca hubiera existido Ay, pobres